La Secretaría de Educación en el Estado llevó a cabo el Encuentro Estatal de Ciencia, Tecnología e Investigación, en donde estudiantes, académicos, investigadores y profesionales del ámbito educativo participaron en dicho evento diseñado para ser un encuentro dinámico y enriquecedor. En ese sentido, el Instituto Eron participa en este encuentro para ofrecer los programas a jóvenes que están por cursar su nivel medio superior, dejando en claro que son una preparatoria comprometida con la tecnología y la innovación al ofrecer sus carreras de manera virtual. Como Instituto Eron, como bien lo dijo el gobernador en la mañana en la inauguración, este es parte de la innovación. En Instituto Eron estamos innovando al ofrecer una preparatoria en línea completamente, aplicando la tecnología educativa, una plataforma desarrollada propia y aplicando la inteligencia artificial también como un apoyo a los estudiantes. Entonces yo creo que es muy importante todo lo que está sucediendo hoy en día aquí en el Bicentenario para darnos cuenta que hacia allá va la educación, o sea, la educación tradicional tiene que ir migrando, tiene que ir cambiando, tenemos que ir aplicando las nuevas tecnologías para el bien de los estudiantes. Leopoldo Terán González, director del Instituto Eron, dejó en claro que a través de este centro educativo se está innovando al ofrecer una preparatoria en línea que permite a los jóvenes o adultos continuar con sus estudios de preparatoria, lo cual se logra a través de una plataforma en la que se aplica la inteligencia artificial. La gran ventaja es que nuestros estudiantes, pues ahora sí que pueden estudiar a la hora que quieran, a cualquier momento y algo muy importante no importa la edad, yo creo que eso es sumamente importante porque hay personas que en determinado momento dicen, ay, quiero crecer en mi trabajo pero no acabé la preparatoria y ya no puedo ingresar a una preparatoria tradicional por horarios y por edad. Nosotros no tenemos ninguna restricción en cuanto a edad, yo les digo que la única restricción son las ganas de querer estudiar. Finalmente el director del Instituto Eron aseguró que para lograr entrar en el tema de la tecnología también es necesario que los cuerpos académicos se capaciten para permitir que los estudiantes tengan el acceso necesario para poder continuar con sus estudios de preparatoria. Con imágenes y edición de Jessica Muro, informó para Nutigram TV, Pamela Estrada.